¡Mi primo! ¿Por qué maté de manera legal? ¡La cien y moriré! ¡No lo sabes, mirá mi papá! ¡Yo lo pedí! ¡Vamos a cantar este corinazo! ¡Que suena jugazo, papá! ¡Vamos, dice! En un momento de cero y maté El regalo de sentimiento y dolor ¡Ya se voló a mi honra y mi ser! ¡Mi vida y mi corazón! ¡Ya está en el cielo con la madre de Dios! ¡Si allá te va a irnos de atrás con él! ¡Se habrá reivindicado en la madre de Dios! ¡Ya habrá cuando la ve! Para la justicia buscándome ahí Algo me entrego a esta mal locación Pero hay un otro que me ha hecho interés Que abriendo nuestro corazón Me extraño a ustedes sentencia de vosotros Hoy me he dicho a pagar Pero antes quiero dejar de comer Lo que eres con mi vida Para la justicia buscándome ahí Algo me entrego a esta mal locación Debería a lo que me hizo interés Y abrirle su corazón Algo me entrego a esta mal locación ¡Viva! 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 Para toda la gente linda, la música norteña, la música que le pegue, compadre. Por ahí, pon un poquito de monitor para la batería, compadre, porque no nos escuchamos nada acá abajo. A ver si me puede ayudar por ahí, ingeniero. Vamos a continuar, compadre, con más y más música para toda la raza. ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron, mamá! No, ya apenas estamos empezando. Así es que vamos a bailar, compadrito. Vamos, nos avanzamos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!